Para un país que se la pasa diciéndote, no puedes, no puedes vivir en un mejor país. Un país que desata la muerte contra la esperanza. No puedes lograr tus sueños, no puedes ser feliz, no puedes, no puedes. No hables de política, guarda silencio. Esto es para ti. Para todos aquellos que dijeron que las mujeres no podíamos ser empresarias, que los jóvenes no podíamos cambiar este país, que no podríamos cumplir nuestros sueños. Para todos ellos sí puedes, tú sí puedes. Es hora de cambiar Colombia. Tengo mil preguntas, creo que 40 minutos no van a ser suficiente, tío. Te voy a tener que invitar mucho más seguido. Pero bueno, cosas que me parecen muy importantes de lo que estamos hablando y también como de mi niñez, de nuestra vida como familiar que está tan atravesada por la política. Pero antes de pasar un poco a eso, me queda una gran pregunta y una gran preocupación y es que si la política siempre es un terreno de disputa. Yo creo que la política obviamente es un terreno de disputa. Pero es un terreno de disputa que se basa en la idea de una enemistad relativa. Yo tengo diferencias, tengo un proyecto de sociedad distinto al tuyo, pero es una enemistad relativa y es la diferencia con la guerra. En la guerra la enemistad es absoluta porque se trata de aniquilar al adversario. Entonces cuando un grupo guerrillero transita de la guerra a la política pasa de una idea de enemistad absoluta a una idea de enemistad relativa. Y ese es el, digamos, el cambio cuando un grupo guerrillero como el M-19 o las FARC transitan de las armas a la política, cambia su concepto de enemistad. Lo preocupante de lo que está pasando en las sociedades polarizadas hoy es que estamos pasando la idea de una enemistad relativa a una enemistad absoluta. Y entonces uno cuando oye en las redes sociales lo que plantean los partidarios de Pedro Castillo en el Perú o de Keiko Fujimori es la idea de enemistad absoluta. Y yo creo que la enemistad absoluta hace imposible la vida política porque la vida política son compromisos, la vida política son negociaciones, la vida política son diálogos, la vida política son construcción de consensos. Y hoy en Colombia saliendo del COVID-19 y de la grave recesión económica que produjo esta en el mundo, necesitamos construir consensos nacionales. Por eso la polarización política es el peor escenario para la Colombia del 2022-2023. Lo que pasa es que yo me he preguntado, digamos, en este momento en el que veo como pues agresiones desde todos los sectores políticos en redes sociales, Twitter me parece a veces, digamos, nefasto con, digamos, pues con muchas personas. Pero me pregunto si tú crees que los partidos deberían tener, digamos, unos códigos de ética de comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, digamos, yo creo que uno puede, o pues, digamos, a mí, en nuestra familia me enseñaron que uno critica, digamos, las acciones de una persona, uno puede ser crítico con las acciones de una persona, no, pero no con su ser, ¿sí me entiendes?, con su identidad, con su peso, con su raza, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿tú crees que los partidos políticos o los movimientos políticos deberían entrar a mediar, digamos, en estas acciones, digamos, bélicas de las redes sociales? Yo creo que los partidos deberían dar un ejemplo de conducta ciudadana, con un código ético sobre cómo manejar las diferencias. No es descalificando al adversario como un enemigo absoluto, sino es considerando que la opinión del otro vale la pena ser debatida e incluso intentar convencerlo con mejores argumentos. Yo creo que una política debe ser fundamentalmente dialogante y sobre todo en un país como Colombia, que ha habido un conflicto armado tan prolongado, se requiere otra forma de desarrollar la política. Y obviamente el problema de las redes sociales que se han instalado en el mundo es que las redes acaban de llegar y todavía es un caballo desbocado que no hemos logrado domar. No entendemos. Y donde hay, digamos, muchas prácticas perversas. Por ejemplo, con Twitter, yo lo que quiero es tener 50.000 likes. Y para tener 50.000 likes, 50.000 aplausos, yo no puedo hacer una reflexión, sino que tengo que descalificar a alguien en el tono más duro para poder recibir esos aplausos. Entonces hay una cuestión un poco perversa con el Twitter y otros medios, y es que promueven por su propia lógica a veces ese tipo de conductas. Pero los partidos, como tú dices, deberían hacer mucho más rigor en no permitir este tipo de conductas. Sobre todo porque es un país donde la guerra interna no ha terminado. Necesitamos tener un país mucho más abierto al diálogo para finalmente poder cerrar el largo ciclo del conflicto armado en el país. Yo sí estoy de acuerdo en que necesitamos partidos más responsables. Y muchas veces los partidos estimulan esto, porque muchas veces quienes están detrás de este lenguaje son estimulados desde las directivas políticas. Y uno encuentra personas en las redes, se dice que este es el mayor tuitero, ¿cómo se llama? Influencer del uribismo, o este es el mayor influencer del petrismo, o este es el mayor influencer de no sé dónde, y lo aplauden, a pesar de que su lenguaje no es el apropiado para una Colombia que requiere construir consensos nacionales. Pues es que yo siento que lo más atractivo, por ejemplo, de Twitter, que es la red política por excelencia, es el tema de la sátira política y el humor, ¿sí? Que pues muchas veces digamos que evidentemente puede ser hiriente, pero no sé, ¿para ti dónde estaría como esa línea entre...? Porque también lo políticamente correcto pues ha llegado, por lo menos en Estados Unidos, a unos extremos que a mí ya me parecen ridículos. De hecho me acuerdo de un artículo de Daniel Samper Pizano hablando de este académico que se suicidó hace poco tiempo, digamos por todo el tema, pues que se suicidó hace un tiempo, pero el artículo de Daniel Samper Pizano salió hace unos meses en Los Danieles, y hablaba como, digamos, también de los límites de lo políticamente correcto, ¿no? Que también pues ya llega, digamos, a unos puntos que no son útiles para el debate y que también pueden dañar a las personas. ¿Tú dónde ves ahí como, o sea, como qué pautas ves entre, digamos, no irnos para un lado, ni mucho que queme el santo, ni poco que lo alumbre, mejor dicho? Sí, sí. Digamos, sinteticemos. Uribe para militar, petro terrorista. Dos eslogan que uno escucha permanentemente en las redes sociales. Eso no debería ser permisible. Y lo que yo creo para crear una cultura democrática en el país es que tenemos que tener capacidad de diferenciarnos de proyectos políticos enfrentados, pero al mismo tiempo tenemos que tener canales de diálogo para que sean abiertos a la posibilidad de que incluso con personas que hacen parte de partidos que están en la otra orilla, es posible, como decía Álvaro Gómez Hurtado, construir acuerdos sobre lo fundamental. Y yo menciono Álvaro Gómez Hurtado porque me parece que puede ser un ejemplo. Álvaro Gómez Hurtado fue secuestrado por el M-19 en 1989. Sale Álvaro Gómez del secuestro y acepta ser co-presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 con Antonio Navarro Wolf, del M-19. Yo creo que el ejemplo de Álvaro Gómez es extraordinario porque fue capaz de sentarse y de codirigir la constituyente en 1991 con quien había participado en su secuestro. Un secuestro que se había hecho fundamentalmente para presionar la paz con el M-19. Era un secuestro que buscaba no de ninguna manera poner en riesgo la vida del dirigente conservador, sino que buscaba fundamentalmente presionar al gobierno de barco para realizar la paz. Y esto lo sé muy bien por lo siguiente. Te voy a contar algo que nunca he contado. Yo me reuní en julio de 1987 con la dirección del M-19 en La Habana y luego nos trasladamos para Managua porque se iba a celebrar un aniversario de la Revolución Nicaragüense. Y ahí en esa reunión, en una casa de seguridad en Managua, se discutió la decisión del M-19 de firmar un acuerdo de paz. Y era una gran paradoja porque se acaba de crear la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y era teóricamente el mejor momento de la guerrilla con los seis grupos guerrilleros unificados para buscar conquistar el poder por la vía armada. Pero el M-19 sorprendentemente toma la decisión de irse para la paz. Yo participé de esa reunión en Managua cuando se toma la decisión y al regresar de Managua me reúno con miembros del gobierno barco, no voy a dar los nombres, y ellos dicen, no nos interesa. El M-19 está muy debilitado como consecuencia de la toma del Palacio de Justicia. Tiene una débil legitimidad política y lo único importante en Colombia son las FARC. Si hacemos la paz con las FARC, movemos al resto de la coordinadora guerrillera hacia la paz. Y yo que traía un mensaje para llegar a un acuerdo de paz con el M-19 fue rechazado por el gobierno barco. Entonces, cuando yo le informé a los dirigentes del M-19 este rechazo, ellos tomaron la decisión de secuestrar Alvaro Gómez Hurtado para presionar la paz. Y Alvaro Gómez Hurtado tiene la grandeza histórica de salir del secuestro y de co-dirigir la Asamblea Nacional Constituyente con Navarro Wolf. Yo creo que ese gesto de Alvaro Gómez Hurtado y ese gesto de Antonio Navarro Wolf muestra las potencialidades de llegar a construir acuerdos sobre lo fundamental. Y Colombia, para superar la crisis del COVID-19, la pobreza generalizada, el desempleo, para reactivar la industria, para reactivar la economía del país y poder salir adelante, necesita acuerdos sobre lo fundamental. Y eso requiere políticos que estén dispuestos a construir acuerdos nacionales, incluso con sus adversarios en la política. Bueno, yo soy politóloga, como tú, y me acuerdo mucho de tus libros, de leer tus libros en la universidad, de una democracia asediada, de conflicto armado, de guerrilla campesina... A máquina de guerra. A máquina de guerra, que eran como los libros que estaban en auge en ese momento cuando yo pasé por la universidad. Y, por ejemplo, me acuerdo como del Caguán, y de la falta de voluntad real de las FARC de hacer la paz, porque pareciera que en ese momento estaban realmente armándose de nuevo. ¿Tú crees que las FARC, digamos que antes de este proceso de paz, las FARC hayan tenido como vocación real de hacer la paz? ¿O qué piensas de la paz en este momento? ¿Qué piensas de las disidencias? ¿Crees que en el pasado hubo como intentos de las FARC reales de hacer la paz? Sí, es una pregunta compleja. Yo creo que hay dos actitudes frente a la paz. Los grupos guerrilleros que utilizan la paz como un recurso para la guerra, es decir, que buscan entrar en una negociación de paz con objeto de tener visibilidad política nacional e internacional, con objeto de recomponer sus fuerzas, con objeto de detener una ofensiva militar que puede poner en riesgo su sobrevivencia, con objeto de ganar legitimidad ante ciertos sectores de la población, con objeto de decir nosotros queríamos la paz, pero el gobierno lo hizo imposible y buscar deslegitimarla. Es decir, la paz como un recurso para la guerra. Y eso lo han utilizado todos los grupos guerrilleros en distintos momentos. Y la paz cuando un grupo guerrillero ya ha tomado la decisión política de pasar de las armas a la política porque tiene conciencia que no puede ganar la guerra por la vía militar, pero sí puede eventualmente acceder al poder por la vía democrática y que considera que la persistencia de la guerra va en detrimento de su sobrevivencia como grupo guerrillero. Entonces son dos, digamos, conductas distintas. Una experiencia interesante, la de El Salvador. En El Salvador, el Frente Faraundo Martín para la Liberación Nacional inició negociaciones de paz con el gobierno de Napoleón Duarte, democristiano, en 1985, pero firmó ese acuerdo de paz como un instrumento para ganar la guerra. Y en 1989 fue la ofensiva final cuando se acercaron a la capital San Salvador y luego cambió la dinámica mundial porque terminó la Guerra Fría, colapsó la Unión Soviética, el campo socialista y el FML pasó de utilizar la paz como un recurso para la guerra a firmar un acuerdo de paz que les permitió 20 años después llegar al gobierno y ser gobierno, llegar a la presidencia de la República. Entonces, cuando uno analiza el caso colombiano, uno encuentra momentos en los cuales la paz era un recurso para la guerra y momentos en los cuales finalmente la guerrilla tomó conciencia de que tenía que transitar porque ya no era vial en su proyecto militar. y yo creo que el M-19 en los 80 utilizó la paz como un recurso para la guerra. En 1988-89 utilizó la paz como un recurso para transitar de las armas a la política. cuando yo me reuní con tu padre, con Carlos en Managua, en La Habana, luego en Managua y luego cuando estuve discutiendo con él muchas veces en el campamento de Santo Domingo en el norte del Cauca, era muy claro para mí que la decisión estaba tomada. No por el conjunto del M-19 pero sí por Carlos y por un sector crecientemente mayoritario en este caso. cuando yo estuve en La Habana durante la inauguración de PASCO en las FARC en el año 2014-2015 y me reunía con ellos ya para mí era claro que por lo menos un sector de las FARC era consciente de la necesidad de transitar de las armas a la política. Entonces es un tema interesante pero hay que mirar en cada momento cuál es la postura y no siempre llegan los actores con un proyecto claro y lo mismo ocurre con el Estado. El Estado también puede utilizar negociaciones de paz como recurso para la guerra. ¿Cuándo lo ha hecho el Estado colombiano? El Estado colombiano a mi modo de ver cuando tú mencionaste el Caguán la zona de extensión era muy claro que las FARC estaban utilizando el Caguán como un recurso para la guerra pero en el caso de muchos sectores de las fuerzas militares era claro para ellos que no había condiciones para una negociación real y entonces comenzaron a prepararse también para el fin de San Vicente del Caguán por eso por eso se firmó el acuerdo con los Estados Unidos para la renovación militar el plan Colombia y las fuerzas militares comenzaron a prepararse para lo que prevían como el fin del Caguán y la confrontación definitiva ambos se estaban preparando para el fin de la guerra es muy interesante porque un empresario que estuvo en el Caguán me dijo me contó algo que yo cuento en algún libro el mono Jojoy le dijo nosotros teníamos el proyecto de salir del Caguán por la cordillera oriental hacia el Sumapaz y entrar a Bogotá es decir el fin del Caguán era la toma de Bogotá le dijo el mono Jojoy pero las fuerzas militares se prepararon para el fin del Caguán y vamos a perder la guerra le dijo el mono Jojoy íbamos a ganar la guerra pero las fuerzas militares también se prepararon y vamos a perder la guerra fue alucinante cuando yo escuché ese relato de este empresario Tío ¿tú crees que yo voy a conocer a Colombia en paz? Yo personalmente creo que la que ya digamos lo único que queda realmente de guerrilla de la época histórica del movimiento guerrillero es el ejército de liberación nacional quedan dos disidencias de las FARC las FARC Nueva Marquetalia de Iván Márquez y de Jesús Santrich quien ya murió y quedan las FARC de Gentil Duarte e Iván Mordisco que se llaman las FARC EP Ejército del Pueblo me dicen me dicen los especialistas que las FARC Nueva Marquetalia colapsó después de la muerte de Santrich y no lograron consolidarse como grupo disidente armado es decir que la única guerrilla disidente de las FARC que nos queda eso es las FARC EP de Gentil Duarte que está cada vez más inmerso en la criminalidad me parece que se está lentamente desapareciendo borrando la identidad política y cada vez es más una guerrilla metida en el narcotráfico y la minería ilegal una mala noticia una muy mala noticia es decir personalmente yo creo que ya la 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 digamos la guerra de guerrillas con una motivación política como había en Colombia 20 o 30 años atrás está cada vez más en crisis y me parece en mi percepción que si Colombia abre relaciones diplomáticas con Caracas y se acaba el santuario estratégico del ELN en la frontera colombo-venezolana me parece que el ELN sufre un deterioro total de sus posibilidades históricas y tiene necesariamente que negociar la paz fue lo que pasó con el santuario estratégico de ETA en el país vasco-francés cuando Francia decidió no más ETA en nuestro territorio ETA tuvo que tomar la decisión de abandonar la lucha armada porque sin el santuario estratégico francés no era viable su proyecto militar y en el año 2012 ETA toma la decisión de no seguir en la lucha armada en el 2017 declaró el fin de sus armas se la entregó a una comisión internacional y en el año 2018 ETA toma la decisión de disolverse y de incorporarse a lo que había sido antes Henry Batasuna hoy en la coalición Bildu de la izquierda vasca donde pasaron del tránsito de las armas a la política entonces yo tengo la idea de que hoy en día el ELN no sobrevive sin el santuario estratégico en Venezuela y si yo fuera el presidente Iván Duque yo no haría el grave error que le está cometiendo de mantener una tensión entre Bogotá y Caracas sino que yo buscaría un diálogo Bogotá-Caracas volvería a tener embajadores en Bogotá y en Caracas y la condición para una distensión sería el fin del santuario estratégico para los grupos disidentes colombianos Yo me acuerdo que tú en un almuerzo familiar nos contaste el tiempo que se demoraría Venezuela en devolver a Colombia a los años 30 yo digamos hasta busqué seguros para ver si uno podía como o sea como que siempre digamos cuando llegan estos niveles de tensión me da mucho miedo digamos una confrontación con Venezuela pues creo que la guerra es indeseable en cualquier escenario pero hay muchas personas digamos como que están en el imaginario popular pues que nosotros podríamos definitivamente sostener una guerra con Venezuela ¿tú qué piensas al respecto? Digamos el presidente el gobierno venezolano en el año 2005 2007 adquirieron armas por un valor de 7 mil millones de dólares esas armas le dieron a Venezuela una superioridad en armas convencionales sobre Colombia de 8 o 9 a 1 Venezuela tiene super bombarderos Sukhoi Colombia tiene aviones kafir que ya están su vida útil terminando Venezuela tiene tanques Colombia tiene vehículos blindados Urutu Cascabel Venezuela tiene fragatas Colombia sobre todo corbetas en la fuerza naval Venezuela tiene misiles tierra aire de origen iraní para protegerse de una invasión militar Colombia no tiene armas tan sofisticadas entonces en armas convencionales venezolales tiene una superioridad pero la posibilidad de un conflicto armado es absolutamente inexistente por una razón simple la Unión Rusia la antigua Unión Soviética es una potencia eminentemente terrestre nunca la Unión Soviética actuó más allá de su territorio de sus fronteras nunca porque tenía son fronteras tan gigantescas que la Unión Soviética tenía que protegerse de un entorno hostil y hoy en día lo más alejado Rusia tiene en estos momentos 15 bases militares alrededor de su territorio y la base más alejada de su territorio está en Siria en el Mediterráneo Rusia no tiene ninguna capacidad militar de actuar en el Caribe y China en estos momentos que está en un periodo de expansión militar muy importante tiene su base militar más alejada de su territorio en estos momentos en Dibuti a la entrada del Mar Rojo en el cuerno africano pero China tampoco tiene ninguna capacidad si tuviera interés de actuar tan alejado de su territorio como es el Caribe entonces no hay ninguna posibilidad de que Venezuela pudiera tener posibilidades de un conflicto porque sus grandes proveedores de armas y de respaldo político diplomático están muy alejados del Caribe yo te recuerdo María del Mar cuando en 1962 Khrushchev instaló los famosos misiles nucleares en Cuba y Kennedy hizo un cerco militar en torno a la isla y amenazó a la Unión Soviética con el uso de sus misiles en Turquía y en Alemania Occidental y Khrushchev tuvo que retirar la rampa de lanzamiento de los misiles en el 62 con una gran vergüenza que le costó el puesto fue sustituido por Bresnev en estos momentos la posibilidad de que China si tuviera interés o Rusia si tuviera interés de generar un conflicto en la zona no tenía como respaldarlo entonces que es lo que significa hoy Venezuela Venezuela obviamente es una punta de lanza de Rusia de China de Irán en América Latina pero no en una perspectiva de guerra por otra parte los Estados Unidos están en un repliegue hacia su territorio porque salieron vergonzosamente de Afganistán Afganistán es la guerra más larga en la historia de los Estados Unidos fue más larga que la guerra de independencia fue más larga que la guerra civil fue más larga que la guerra primera y la segunda guerra mundiales fue más larga que la guerra de Vietnam fue más larga que la guerra de Corea Afganistán fueron 19 años y sin embargo tuvieron que salir con la cola entre las piernas fue vergonzosa la salida de Estados Unidos de Afganistán y los Estados Unidos no quieren un nuevo Afganistán un nuevo Vietnam una guerra que se entrampa y salieron de Vietnam y no lograron su objetivo que era la reunificación de los dos Vietnam eso se va a producir muchos años después los Estados Unidos hoy en día están en repliegue y saben que en Venezuela se produciría algo semejante Afganistán porque los venezolanos tienen como diseño pasar no una guerra convencional con Estados Unidos que perderían inmediatamente sino pasar a una guerra irregular donde habría guerra de guerrillas grupos de terrorismo francotiradores campos minados igual que en Afganistán yo no creo que vaya a haber una guerra entre ambas naciones de ninguna manera y lo que yo y me parece que Colombia que tiene una frontera común de 2.200 kilómetros la frontera número 17 del mundo entre 311 fronteras terrestres que hay en el mundo la frontera Colombia-Venezuela es la número 17 una de las más extensas del mundo una frontera muy frágil Colombia debería regular sus relaciones con Caracas la diplomacia no se hizo para abrazarse con los amigos solamente la diplomacia se hizo fundamentalmente para la paz mundial por eso estamos viendo la vergüenza de la actual no pues yo creo que es una pregunta que a mí siempre me hacen pero que yo nunca se la he hecho a ustedes y es como Margot León Gómez y el almirante llegan a tener 5 hijos mamertos o ex mamertos o comunistas castro chavistas bueno no en esa época no podía ser castro chavistas pero no yo creo que son tres cosas primero la época obviamente los años finales de los 60 principios de los 70 es la época de las grandes manifestaciones estudiantiles es la época de la guerra de Vietnam es la época de la liberación sexual es la época del hipismo de la ruptura con la autoridad y yo creo que nosotros fuimos exactamente jóvenes de la época de la época pero eso explica el momento histórico pero no por qué el hijo de un almirante y de una profesora de inglés como era mi mamá podían todos asumir actitudes radicales y entonces ahí hay un segundo elemento de explicación es que mi mamá se dedicó a la acción social y tuvo mucho trabajo en los barrios populares de Cali en el barrio Caldas que queda al norte de la ciudad de Cali donde ella tenía una gran actividad social y ella nos animaba a tener una actitud social igualmente muy activa yo quiero hacer un paréntesis porque yo escuché una historia de como lo que mi tío Hernando y mi papá acompañaban a mi abuela a traducir digamos como citas de ginecología y este tipo de cosas entonces que pues digamos que las primeras veces que ellos hablaron de digamos de temas de reproducción sexual la primera vez que ellos hablaron de temas de reproducción sexual pues fue como haciendo estas traducciones entre digamos el médico y las comunidades ¿esto es cierto? o ¿cómo es esa historia? ¿te la sabes o ni idea? la primera vez que la escucho toca decirle a María de Raciuris que te la cuente la primera vez que la escucho no, no no la conozco pero era eso y digamos la tercera cosa que me parece importante era que mi papá era un hombre obsesivamente honesto y obsesivamente digamos crítico de las injusticias sociales y nunca aprovechó sus cargos en beneficio personal entonces entonces esa honestidad que era a veces rayaba y generaba malestar por ejemplo cuando lo invitaban a los Estados Unidos con una delegación de las fuerzas militares siendo comandante de la armada o en otros cargos él rechazaba que hubiese viáticos porque pensaba que eso no era justo para un país pobre y toda la delegación se indignaba con mi papá por ese exceso de rigor en el manejo de las finanzas públicas entonces yo creo que fue una combinación de la época de la acción social de mi mamá y de la honestidad sin tacha de mi papá hay una carta de mi papá que a mí me encanta y creo que también como que me ayudó mucho a entender digamos por qué mis papás pues sabían pues por qué mis papás decidieron ser guerrilleros y es la carta que le escribe mi papá a tu papá cuando está en la cárcel acerca de la tortura la banda está aquí es como la carta que le escribe mi papá a tu papá acerca de pues de de por qué por qué pues por qué él se había metido al M-19 ¿sí? por qué él había tomado las armas tú sabes digamos qué pensaba mi abuelo o sea era difícil para él el hecho de que digamos tres de sus hijos me hubieran tomado las armas alguna vez hablaste con él de eso la verdad yo creo que para mi papá era obviamente muy difícil porque lo digamos lo dramático para mí personalmente era que tenía hermanos guerrilleros y padre militar y guerrilla y fuerzas militares estaban confrontadas era una lealtad un poco desgarradora y la explicación probablemente que yo hubiese escrito libros sobre historia de la guerrilla y al mismo tiempo libros sobre historia de las fuerzas militares es un reflejo de esa ambigüedad de tener un padre militar y unos hermanos guerrilleros entonces yo traté de entender a la guerrilla estudiándola y traté de entender a las fuerzas militares estudiándola y los libros sobre uno y otro tema son un esfuerzo de comprender de comprender quién era mi padre como militar y comprender quiénes eran mis hermanos como guerrilleros es muy probable que nazca esa ruptura y esa fractura que significó guerrilleros hijos de militar tú digamos bueno yo creo que esto hay gente que no lo sabe pero pues yo creo que tú tienes una historia de vida bastante digamos pues increíble increíble y creo que has vivido muchísimas cosas has sido digamos has tenido has sido embajador en la Haya director de ciencia política en Princeton pero pero digamos bueno las Farc hizo un atentado pero al mismo tiempo estuviste en el Partido Comunista ¿cómo empiezas tú a militar? ¿cuándo y cómo empiezas tú a militar en la izquierda? yo comencé mi militancia en París yo estudié sociología en la Universidad de París 8 y estando en París tuve contactos con Alberto Rojas Puyo que era en ese momento en ese momento casado con una profesora de lingüística de la Universidad de Vincennes en París y Alberto Rojas Puyo era el representante del Partido Comunista en Francia y a su turno escribía en el periódico más importante de Francia Le Monde El Mundo yo conocí a Alberto Rojas Puyo y él fue el que me animó a acercarme al Partido Comunista ¿en Bogotá o en Cali? en París él vivía en Francia entonces mi primer acercamiento fue realmente en Francia y luego al regresar de París solicité mi militancia en el Partido Comunista Colombiano pero fundamentalmente yo ingresé como académico desde el principio porque yo ingresé a la escuela de cuadros del partido al centro de investigación que se llama 6 Centro de Estudios e Investigaciones Sociales del cual fui brevemente director entonces mi trabajo era fundamentalmente un trabajo de carácter académico que era mi pasión yo no tuve vínculos de ningún otro tipo sino vínculos fundamentalmente académicos e intelectuales en el partido creamos una revista con Nicolás Buenaventura el gran teórico e intelectual comunista que se llamó Estudios Marxistas que fue una revista muy interesante de ciencias sociales en el partido comunista pero me retiré muy temprano del partido y le duré muy poco voy a preguntar ¿por qué te sales del partido comunista? yo me salí fundamentalmente porque fue una coincidencia yo fui a hacer la escuela de cuadros comunistas a Moscú es una escuela que era muy prestigiosa donde comunistas de todo el mundo iban a recibir una formación se llamaba el instituto de ciencias sociales era la fachada pero era la escuela de formación de cuadros comunistas en Moscú había dos escuelas la de la juventud comunista se llamaba Consomol y la del partido comunista que se llamaba la escuela de ciencias sociales yo hice esa escuela entre diciembre y los primeros meses de 1980 pero mi permanencia en Moscú coincidió con la decisión de la Unión Soviética de intervenir en Afganistán porque había habido un golpe militar y la Unión Soviética tenía miedo que hubiese un entorno hostil y un gobierno pro-occidental en su frontera sur y la Unión Soviética siempre vivía con mucho miedo de que todos los estados asociados a la Unión Soviética del sur eran musulmanes de mayoría musulmana y la Unión Soviética invade el 24 de diciembre de 1980 Afganistán pero al mismo tiempo se ha producido en Polonia una desestabilización política que ponía en peligro también la frontera con Alemania su eterno enemigo y entonces la Unión Soviética realiza en Afganistán una invasión militar con tropas soviéticas y en Polonia un golpe militar el general Yalusevsky para estabilizar a Polonia la Unión Soviética siempre vivía temerosa de la inestabilidad de sus fronteras entonces cuando yo regresé a Bogotá protesté por la intervención en Afganistán que me recordaba Vietnam y por el golpe militar en Polonia que me recordaba todos los golpes militares en América Latina y yo pensaba que eso no era el socialismo que yo quería entonces yo me retiré fundamentalmente por Afganistán y Polonia ¿cómo era estar en la escuela de cuadros comunistas en Rusia? fue una experiencia realmente apasionante porque era la posibilidad de intercambiar con comunistas de 50 países del mundo de sentarse en la cafetería de la escuela y hablar con comunistas de toda América Latina con comunistas europeos de otras regiones del mundo era como romper el provincialismo colombiano y tener una imagen mundial vista desde la óptica de los comunistas de todo el mundo e incluso tuve una experiencia súper impactante y era la insistencia de los jóvenes de los miembros del Partido Comunista chileno de reunirse con nosotros Colombia tenía en esa época la doctrina la combinación de todas las formas de lucha revolucionaria el Partido Comunista tenía un brazo armado que eran las FARC y los comunistas chilenos querían entender cómo funcionaba que tuviera un partido legal y un brazo armado y discutimos mucho con los comunistas chilenos un año después cuando regresé a Colombia explotó que el Partido Comunista chileno había creado un grupo armado que se llamaba el Frente Manuel Rodríguez el secretario del Partido Comunista chileno de esa época vivía en Moscú refugiado político y entonces los comunistas chilenos se reunieron con nosotros para aprender cómo era ese modelo y lo pusieron en práctica y a mí me sorprendió mucho porque cuando vi las fotos de los miembros de la dirección del Frente Manuel Rodríguez que atentaron contra Augusto Pinochet descubrí que eran los que yo había conocido en Moscú entonces fue muy impactante ver que este intercambio de experiencias se ponía en la práctica y se puso en la práctica en Chile tú digamos bueno tú has estudiado mucho las FARC ¿no? has estudiado mucho las FARC pero al mismo tiempo pues digamos gracias a tu postura crítica de las FARC pues a ti te hicieron el atentado ¿por qué? ¿tú por qué crees digamos que te hacen el atentado resiste amenazas? ¿qué pasó? la verdad es que nadie ha reconocido que realizó mi atentado tres meses antes de mi atentado en 1999 se produjo el asesinato de Jesús Antonio Bejarano el profesor de economía y el atentado se produjo cuando él estaba entrando a dictar clase y alguien le disparó un tiro en la cabeza y él murió en la clínica Palermo tres meses después fue mi atentado yo especulo y las fuerzas militares y las policías dicen que fueron las FARC el frente Antonio Nariño pero ellos nunca lo han reconocido yo ya pasé la página no me interesa que lo reconozcan no me interesa que asuman la responsabilidad si lo hicieron porque yo en ese momento tenía serias amenazas de los grupos paramilitares de extrema derecha por el trabajo en el IEF en la Universidad Nacional y las posturas críticas frente al paramilitarismo entonces yo pensaba que podía ser cualquiera de los dos porque yo era crítico de las FARC y muy crítico de mis columnas en El Espectador y crítico de los grupos paramilitares y muy crítico en el año 1991 fui a reunirme con Castaño el mayor de los hermanos no con Carlos ni con Vicente Fidel fuimos una delegación donde estaba un periodista Hernando Corral algunos profesores del IEPRI como Iván Orozco Alejandro Reyes y yo para hablar con Fidel Castaño sobre la paz en Colombia y en ese momento Fidel Castaño había planteado la posibilidad de salir de la guerra yo me tomé media botella de aguardiente para tener el valor de hacerle una pregunta a Fidel Castaño porque al llegar al aeropuerto no se ha recogido un capital en retiro del ejército al llegar a la finca de los Castaño está la fuerza élite de la policía y alrededor de la casa en la finca están los paramilitares yo nunca he dormido tan bien protegido por el ejército la policía y los paramilitares decía aquí no le puede pasar nada a uno y ya con tragos tuve el valor de decirle a Fidel Castaño Fidel ¿quién? ¿por qué mataron ustedes a mi hermano Carlos? y segunda pregunta ¿por qué me ha tentado? con respecto a Carlos él dijo nosotros no fuimos y con respecto a mi atentado lo negó también rotundamente luego en sus memorias reconoció que sí pero de su hermano las memorias de Carlos Castaño reconoce que ellos fueron los que los que participaron en la muerte de tu papá pero nunca nadie ha reconocido mi atentado y yo no estoy pidiendo a nadie que lo reconozca yo ya pasé esa página yo ya perdoné a los autores uno no puede vivir con rabia con odio porque deja de vivir entonces yo tomé la decisión de cerrar esa página y luego cuando fui presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación yo me reuní con 52 jefes paramilitares en un estadero que se llama Copacabana en las salidas de Medellín como presidente de la Comisión de Reparación de Víctimas y antes de comenzar la reunión yo estaba al lado de Vicente Castaño estaba a mi derecha y Mancuso al frente y al lado izquierdo estaba el jefe paramilitar de Valledupar ¿cómo se llama? Jorge 40 esa era un poco la cuestión y antes de comenzar la reunión Mancuso se puso de pie y dijo doctor Pizarro yo quiero pedir perdón por la muerte de su hermano Carlos yo me quedé frío porque no sabía qué responder y comencé la reunión pero al terminar la reunión después de aprovechar los momentos en que yo estaba en silencio pensando cómo responder le dije mire señor Mancuso a nombre mío de mi familia perdonamos nosotros no queremos vivir atravesados por el odio pero como presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación yo exijo verdad justicia y reparación para las víctimas es decir separé la persona el individuo del hombre que ocupaba un cargo público entonces tuve que hacer esa fractura entre el individuo y el funcionario público fue muy impactante porque al terminar la reunión Vicente Castaño que tiene una mirada muy impresionante que lo atravesaba uno se me acercó me dio la mano y me dijo doctor Pizarro en agradecimiento por su perdón le voy a mandar en los próximos días la lista de los responsables de la muerte de su hermano Carlos yo le dije bueno señor Vicente Castaño le agradezco mucho es un aporte y a los poco tiempo lo mataron y nunca recibí la lista pero esa fue mi experiencia con ellos y tuve muchas otras pero esa fue una experiencia que tuve en el tema personal con ellos yo creo que este tema pues es un tema que hemos hablado bastante también porque yo hice no sé por qué mi tesis sobre la cultura política de las FARC pero bueno creo que el tema de la guerra es algo que siempre ha estado en nuestras discusiones y me acuerdo mucho pues digamos de una preocupación digamos que yo tuve cuando estaba en el centro de memoria que tu tuviste pues digamos en todo en todo tu trabajo académico y es como el síndrome de Vietnam o sea el síndrome de Vietnam el hecho de constituirle y de constituirse uno como víctima o sea por ejemplo yo siendo víctima como constituirme como víctima mi mamá por ejemplo digamos que creo que me ayudó mucho a procesar la muerte de mi papá en la medida en la que me dijo como pues como como que todo el tiempo no estábamos hablando de quien era Carlos Pizarro ni ahondando en el dolor y un tema al que hablamos mucho tú y yo fue también el derecho al olvido que el derecho al olvido en una sociedad también es es muy reparador no sé me gustaría un poco como preguntarte acerca de esto hay dos cosas que son claves una es una experiencia que tuve en los Estados Unidos cuando fui profesor y era ver en las esquinas veteranos de Vietnam drogados alcohólicos con un letrero yo soy veterano de Vietnam o Afganistán o de Corea ayúdenme y en los Estados Unidos el síndrome del veterano fue la persona que nunca pudo superar la experiencia de la guerra y terminó destruido cuando yo fui presidente de la Comisión de Reparación de Víctimas yo veía que había muchas víctimas que podían sufrir el síndrome de la víctima de vivir eternamente esperando el apoyo del Estado sin capacidad de reconstruir su vida y volverse un ciudadano e incluso un líder de víctimas entonces yo siempre peleé para que las víctimas no sufrieran el síndrome del veterano el síndrome de la víctima y yo creo que hay dos cosas muy importantes las víctimas tienen que buscar superar el dolor y convertirse en ciudadanos en todo el sentido de la palabra y por otra parte una de las cosas que yo viví con mucho dramatismo era el tema del derecho al olvido el derecho a la verdad ¿por qué razón? porque una vez estando dictando clases en la Universidad Nacional siendo presidente de la Comisión hablé sobre el derecho a la verdad y en el fondo del salón había de pronto vimos una mujer llorando y esa joven alumna pidió la mano le preguntamos por qué estaba llorando y dijo porque a mi papá lo mataron los paramilitares y yo sueño que él murió de un tiro y sueño que él no sufrió entonces yo no quiero conocer la verdad la verdad me destruiría entonces yo exijo el derecho al olvido yo no quiero conocer cómo fue asesinado mi papá entonces yo entendí que el derecho al olvido también es muy importante para las víctimas o las víctimas además tienen que estar preparadas psicológicamente para recibir los mensajes siendo presidente de la Comisión había un proceso penal en Medellín y yo fui y el proceso penal era que unos paramilitares iban a confesar el asesinato de un joven en la oficina de la Comisión de Reparación de Víctimas le insistieron a la madre y el joven que no fuera ella insistió en ir yo quiero escuchar el relato de la muerte de mi hijo el paramilitar contó que lo habían despellejado vivo la madre se desmayó y hubo que llevarla de urgencia a un hospital ella no estaba preparada para una verdad tan brutal entonces la verdad hay que saberla administrar la verdad hay que preparar a las víctimas para conocer la verdad y a veces hay que respetar también su derecho a la olvida si una víctima quiere olvidar un episodio traumático para poder seguir viviendo hay que respetarlo no hay que obligar a las víctimas necesariamente a conocer hechos dolorosos entonces esa fue una experiencia que yo tuve que son muy importantes y a veces la gente no entiende estos temas tan complejos yo creo que para cerrar estaba pensando mucho como en la discusión que tuvimos al principio en este tema de la polarización política y lo estaba pensando porque yo siento que tú has quedado como en el centro eres demasiado mamerto para los de derecha y demasiado derecha para los mamertos ¿tú digamos te has sentido un poco como digamos juzgado por la izquierda por digamos por tu trabajo en el gobierno Uribe y también digamos por la derecha pues por tu trabajo académico ¿cómo es eso para ti? yo me siento muy cómodo me siento muy cómodo sirviendo de puente entre la izquierda y la derecha en circunstancias muy difíciles por ejemplo cuando he publicado dos libros ya en la biblioteca de oro del militar colombiano me siento extraordinariamente satisfecho de haber abierto la puerta del mundo académico a las fuerzas militares para un diálogo yo creo que los colombianos no podemos seguir construyendo muros los colombianos tenemos que discutir tenemos que hablar y uno paga un costo la izquierda lo trata uno de derecha la derecha no confía en uno porque es hermano de un jefe guerrillero pero yo me siento cómodo sirviendo de puente y entonces yo pasé del mundo del mundo académico al mundo de la diplomacia con esa idea de servir de puente para un diálogo nacional e incluso mi primera experiencia cuando en 1987 elaboramos el famoso informe de los violentólogos Colombia violencia y democracia fuimos brutalmente criticados por los académicos uno no colabora con el gobierno así fuera Virgilio Barco y yo pensaba que era un aporte a la paz del país yo me siento cómodo y la verdad es que me ruedan los comentarios críticos de la derecha y la izquierda yo creo que tenemos la responsabilidad y es la responsabilidad pienso yo mía y de los académicos de servir de puente para un diálogo nacional necesario después de 60 años de estarnos matando basta ya tenemos que cerrar el ciclo de la violencia y tenemos que acercar y tender puente entre la derecha y la izquierda para que dialogue ahora sí yo creo que la pregunta más importante pues mi papá es conocido como el comandante papito pero en la familia todo el mundo dice que realmente el que más levantaba de la familia es Eduardo Pizarro que tan cierto es esto yo creo que el que más levantaba lectores y Carlos el que más levantaba mujeres y hombres porque era un seductor de mujeres y hombres Carlos era un seductor nato muy sorprendente pero en el campo de otro yo levanto lectores con eso me protejo de una pregunta que de pronto me puede llevar a tener problemas en una yo no sé si tú te acuerdas de esta entrevista de Pacheco donde le preguntan a mi papá que a qué le tiene miedo un comandante guerrillero y él responde pues a la mujer y mira a mi mamá con un poquito de prevención en medio de la entrevista yo creo que los hombres latinoamericanos nos las damos de macho pero las mujeres y sobre todo las mujeres empoderadas nos producen pánico y yo creo que lo interesante de lo que está pasando con la cultura hombre-mujer es que las mujeres se están empoderando empoderando y los hombres nos sentimos inseguros a veces con mujeres con tantas firmes con tantas convicciones con tanta personalidad etc. lo peor para la cultura machista es el surgimiento de las mujeres que están tan afirmadas con tanta fortaleza y tan fuertes nos atemorizan entonces yo sí creo que cuando Carlos respondía eso lo estaba diciendo con toda sinceridad todos los machos latinoamericanos estamos atemorizados con la mujer que está surgiendo con tanta fortaleza en el continente no estábamos preparados para mujeres tan fuertes bueno tío muchísimas gracias por estar acá por acompañarnos te quiero muchísimo y te agradezco haberme dado estos minutos para como se dice no para entrevistarte para como se dice cuando lo torturan a uno y lo y le sacan ¿verdad? para un país que se la pasa diciéndote no puedes no puedes vivir en un mejor país un país que desata la muerte contra la esperanza no puedes lograr tus sueños no puedes ser feliz no puedes no puedes no hables de política guarda silencio esto es para ti para todos aquellos que dijeron que las mujeres no podíamos ser empresarias que los jóvenes no podíamos cambiar este país que no podríamos cumplir nuestros sueños para todos ellos si puedes tú si puedes es hora de cambiar Colombia no podíamos no podíamos ver es hora de cambiar no si no